No podía creer que Liu Kang me diese la bienvenida a la Tierra. O que pensase que era digna de estudiar con sus maestros Shaolin. Después de pasarme la vida buscando un hogar, por fin lo tenía. Sin embargo, mi alegría se oscureció al pensar en Sarina. Mi hermana sombría seguía bajo el yugo de Quan Chi. Y merecía liberarse de él tanto o más que yo. Quan Chi y el resto de mis hermanas mostraron tenacidad, pero no fueron rivales para mi espada. Arranqué a Sarina de sus manos. Liu Kang me ayudó a romper el hechizo de Quan Chi. Con la mente libre de su influjo por primera vez en años, Sarina decidió venir conmigo a la Tierra. Mi hermana y yo volvemos a combatir juntas. Solo que ahora lo hacemos por la Tierra. Juntas hemos creado la Orden de la Luz.